Quiero invitar a todos los colombianos y colombianos para que este domingo 9 de abril nos acompañen aquí en el Salón Elíptico, donde estaremos sesionando a partir de las 10 de la mañana escuchando a las víctimas en Colombia, escuchando al pueblo de Colombia, a las familias colombianas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Hay aquellos que no lo puedan hacer para que los acompañen. Será transmitido en vivo por la señal institucional el canal del Congreso de la República.